Ya, ya cabrón, vamos, vamos, en vivo y en directo, a las 5 huevos, 5, 4, 3, 2, 1, conchetumare, dale, dale. Buenas tardes, siendo las 2 de la tarde ya introduciendo su programación, igual. Hacemos un, eh, introducimos su programación para ir con un, con una noticia. Bueno, como dijo Pedro, en las 2 de la tarde, tenemos un accidente, un auto echó a un manzano, hay 2 testigos, tenemos un móvil con nuestro reportero Estrella, adelante. Buen, Lucho, estamos al aire, Buen. Buenas tardes, central, aquí nos encontramos en Guami City, donde hubo un accidente, que ya mi corresponsal, Carlitos Cuadrado, ya lo investigó. Aquí tenemos a 2 testigos del accidente, las vamos a entrevistar. Sí. Buenas tardes, señorita. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Estoy atonizada todavía en el accidente. ¿Me puedes explicar cómo sucedió el accidente? Muy atonizada. ¿Qué fue el churro? ¿Qué fue el churro? ¿Qué es Charlie? ¿Cómo estás? Es muy terrible. Mi mami después es mi mamá. Señora, señora. Es miji, es miji. Pero, ¿usted vio quién tuvo una pulpa? No. El peral. El peral tuvo una pulpa y no más se que se plantea en medio. No. Él tuvo otra pulpa, sí. El caballero venía de los mafios, no venía ni a ebrio, nada. Bueno, Lucho, 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 por lo que sabemos nosotros, el accidente fue muy fuerte, por favor, investiga más a fondo, por favor. Aquí, central, calito al cuadrado, vamos a investigar, vamos a preguntarle a una señora que me informa que ella también estuvo testigo del accidente. Señora, ¿qué me puede decir usted del accidente? ¿Qué me puede decir usted? Lucho, Lucho, ella es muda, hueón. Ella es muda. Como usted se va dando cuenta, quedó sin palabras después del accidente. ¿Qué me parece que la entrevistada está en estado de shock? Llamo a la ambulancia, llamo a la ambulancia, por favor. Ahí, tú encárgate, adelante, estudio. Adelante, estudio. Adelante, central. Estando de vuelta, desde el accidente aquí en el Estudio, estamos aquí para informarles el tiempo. Carlos. Bueno, como espero, agradezco. ¿Los vamos con el tiempo? 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 No está lloviendo. No está lloviendo. ¿Nheblina hay? No. No hay neblina. A ver, ¿qué es bueno? Jajaja. 30 km aproximadamente de viento. Oye, ¿cómo está la Arika? ¿Está lloviendo ahí, está lloviendo ahí? La Arika está lloviendo. Está lloviendo. ¡Alurullo! ¿Cómo está lloviendo, está lloviendo? no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. También tenemos el tiempo internacional. Aló, Will Smith, ¿estados unidos? Está la cagá, buena vida, tormenta. Estados Unidos está la cagá, la tormenta. Está pasando hoy el huracán Katrina. Cagó. Bueno, aquí estamos en directo desde... El movimiento estudiantil es acá en la planta, es muy desordenado, está en la cagada, adelante es tuyo.